hola chicas y chicas bienvenidos una vez más a nuestro canal suscríbanse, denle like, compartan, comenten, denme ideas señores de que podemos hacer en este canal pues sí, así que dale like, suscríbete, comenta y compártelo con todo el mundo en el día de hoy traemos un video muy especial para nosotros así que señores, acompáñame a prepararme para esta sección de fotos espectacular así que acompáñanos a este video que es nuestra primera sección de fotos preboda no si, preboda mía, nosotros no lo que sabemos pero hoy va a ser nuestra primera sección de fotos preboda así que acompáñanos a este fóbuloso video ahí está la otra porque vamos a ver ahorita les dejo dicho que es lo que hago, como va a cambiar ahora ¡Gracias! 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 совen ¡Gracias! 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 Señores, llegamos estamos buscando un lugar vamos a verla donde vamos a ser Miren que torre Estamos en el parque de Mirador Suo Chimis, burgers Chimis, burgers Ay, que lindo No, no se va a caer, no Ven, Daila, ven Ven Mami, que lindo Mira Mira ¿Cuál es? El Higuero Quiero decir, el Higuero El Higuero Super chulo, en el parque de Mirador Suo Vamos a buscar el spot No, no No, no No, no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Así que ya nos vamos, señores. Espero que hayan disfrutado del video y que se hayan sentido súper bien acompañándonos en este día en nuestra primera sección de fotos preboda, después de la boda. Así que muchas besos, muchas bendiciones para todos, Dios me los bendiga mucho, se despide.